¿Quieres explorar una enigmática cueva en Tehuacán? Vamos en un viaje en compañía. Como ya lo he platicado en varias ocasiones, uno de mis lugares favoritos en Tehuacán es la meseta. Así que cuando mi concuño me invitó a explorar una interesantísima cueva en la meseta de San Lorenzo Teotipilco, en Tehuacán, Puebla, no pude resistir perderme esta oportunidad. Para llegar a esta cueva es necesario ascender por la meseta de San Lorenzo, ya sea que a viajes en bicicleta, una cuatrimoto o incluso a pie, el camino se puede disfrutar mucho ya que este camino forma parte de la biosfera de Tehuacán. Antes solía ver a muchas personas llegar a hacer ejercicio y actividades de recreación, ahora ya no tanto. Atravesamos un puente que pasa sobre la autopista Tehuacán-Oaxaca. El camino está lleno de piedras filosas, polvo, tierra y cactáceas que amenazan las llantas de los vehículos. En un punto del viaje nos perdimos, es fácil extraviarse porque el camino no es del todo claro. Con las lluvias recientes, la región se llena de vegetación que oculta el sendero. Logramos recuperar el rumbo para llegar justo a la entrada de la cueva. Esta interesante cueva se encuentra a unos 300 metros de la carretera Tehuacán-Oaxaca. Nuestra primera impresión es que es muy parecida a un cenote, pues al ir descendiendo se puede notar que es una especie de socavón. Quizás aquí abajo había alguna corriente de agua subterránea hasta que el suelo colapsó, dejando un gran derrumbe que es precisamente esta pendiente por donde vamos descendiendo. Tenemos que ir con precaución, pues seguramente este lugar es hábitat para serpientes u otro tipo de animales peligrosos. Aunque en el fondo de la cueva no hay agua, sí hay muchísima humedad y frío. La oscuridad envuelve a los que aquí bajan. Y la única fuente de luz es el techo de la cueva, que también es hasta donde sabemos la única salida. En las paredes de la cueva hay grafitis, hay botellas, señales de que muchas personas regularmente visitan aquí. Incluso encontramos un pequeño altar con veladoras, quizás alguna persona creyente del misticismo de la cueva. Por el momento debemos irnos, pues el sol se está ocultando. Otro día volvemos en otro viaje en compañía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!